Esta noche nos encontramos en Guadalajara, Jalisco y que más en la arena de Guadalajara junto con nuestro compañero Johnny Martínez, ahora nos encontramos con Máscara Sagrada Junior, que más después de la pandemia vemos que regresa a la lucha libre, ¿no? Así es, de verdad que ya hacía falta tanto para el emisionado como para el luchador sentir ese calor, y te puedo decir que puede ser un calor hasta de familia, porque al final de cuentas luchadores y aficionados somos una familia a la cual estamos muy allegados. ¿Cómo te sientes después de esta gran lucha? ¿Cómo ves esta rivalidad que se está dando con Macabre lucha por campeonato? Pues mira, con Macabre ya tengo algunas vueltas pendientes, lastimadamente con lo de la pandemia uno no se concentraron, pero mira qué mejor oportunidad de regresar en la primera función aquí a Guadalajara, a la misma Guadalajara, y encontrarme con Macabre. De verdad, de verdad, lo andaba cosando, pero por su sustancia ustedes ya saben cuál dejo se corría, pero hoy vengo por todo, y hoy vengo a quitarle su campeonato, porque recuerda Macabre que los campeonatos se exponen, no se guardan en la vitrina. Oye, venimos que es una empresa de mucha lucha, donde hemos visto muchas cosas, cuatro años de muchas luchas, y qué más, ¿no? Ese campeonato te lo puedes llevar tú, nada más y menos a la Ciudad de México, ¿no? Así es, me lo voy a llevar aquí a la Ciudad de México, a la CDMX, y mira, como te lo digo, a mí Macabre estas luchas de campeonato para mí es algo cotidiano, yo he sido campeón atómico, campeón nacional medio, campeón rey de reyes, así es que Macabre, recuerda que vas a enfrentar un verdadero campeón. Máscara Sagrada, ¿qué sorpresas nos tienes en este 2021? ¿Qué sorpresas, qué proyectos tienes a futuro? Pues bueno, mira, ahorita que ya he empezado esto de la lucha libre otra vez, pues tenemos una gira pendiente por Estados Unidos, próximamente vamos a ir a Costa Rica, vamos a ir a Panamá, y obviamente estamos en pláticas, todavía no se ha conflictado nada, pero parece que podemos ir a Japón. Parece que ahora al espantapájaros de Nuevo Laredos, por estar hablando, parece que le tocó también, ¿no? Un poquito de su propia cuchara, ¿no? Así es, y pues si se cruce en el camino al espantapájaros, también tengo para él, y para mí sería mejor una máscara más en mi rutina, digo, igual estoy acostumbrado a estos retos, pero no desmerito a mis rivales, tanto espantapájaros como Macabre, porque son muy buenos luchadores, los conozco desde sus inicios, pero como dicen por ahí, te quieres medir un grande y quieres ser un grande, pues pégale a lo grande. ¿Te veremos de regreso en la arena Naucalpan y TULU-RG? Así es, esperemos esto. Y muy pronto, pero eso sí te aclaro ahorita, que gente, los que están programados como Máscara Sagrada Junior en la arena Naucalpan, no soy yo, son los hijos de Máscara Sagrada. Quiero reiterar y aclarar esto, señores, ocupen su nombre, no se cuelguen del mío, de verdad, ya se los dije, ustedes son mis clones, no yo soy su clon, porque recuerden que yo salí primero, ustedes todavía ni luchaban y ya era estrella de tripe A. Pues, es un gusto tenerte aquí, te deseamos muchísimo éxito en tus proyectos y esperemos ver qué sorpresas nos traes la próxima semana en la lucha por campeonatos. A vosotros los agradezco a ustedes y de verdad muchísimas gracias, ya es un gusto volverlos a ver después de esta pandemia. Gracias.